Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en El dia de hoy les traemos un video Muy divertido, un video Es El dia de hoy les traemos un nuevo video Y se va a basar en Fortnite Acaba de salir un nuevo evento, que se llama Patio de Juegos, y bueno los noverines ya les explico Que es Fortnite, yo como saben La verdad no soy bueno para hacer Fortnite No soy una rata gigantesca Como Negado, con la gran bola gruesa No, yo soy más de FIFA o de guerra Vamos a intentar hacer nuestro mayor esfuerzo aquí en Fortnite Y aquí con el maestro Splinter La rata mayor, esperemos dar una buena Partidita Negado Bueno, sin más que decir amigos Vamos a la partida Vamos a ver que locuras vamos a construir Vamos amigos, directo a Socavón Vamos a quedar Y vamos a ver que locura vamos a construir No se, no tengo mucha idea de esto No he dado idea Pero voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo de construir algo loco Algo inédito aquí en el canal de Somos Cacahuates Y lo primero es construir chavos Construir La maderita Un buen leñador Qué buena Mira, lo chido de este evento Es que hay un chingo de llamas tiradas Y los pinches árboles te dan de 500 de material O sea, en dos ya tienes 9, 9, 9 Una llama de aquel lado chavo Una llama tío ¿Ya lo viste? Corre, corre, vete por la llama Ahí está la piñatita Ahí está, qué buena La piñata que nunca tuve en mi infancia Es el minecraft Entonces Vamos a ver qué hacemos acá Qué locura vamos a hacer Ya estoy yendo al cielo, eh Es como de peñito de estar acá Pero mira Y si agarrara a alguien, güey Y te tirara la escalera de abajo Valiera verga Bueno amigos, aquí ya vemos que El compañero El compañero Mayrock Mayrock ya está construyendo la llama Miren Una hermosa llama Una piñatuca Así que Vamos a ver qué tal nos sale Pinche llama Están las culeras Oye, oye, oye No insulten Mira, es arquitectónico Todo esto que estamos haciendo Así que Vamos a ver qué hacemos Venga, pero Apenas no tiene forma Pero ahorita va a agarrar forma Vaya agarrando forma Mira, mira Mira qué hermoso se ve todo esto Y el compachepe, ¿dónde está? Ya lo veo que desapareció el compachepe El compachepe no aparece Vamos a hacer un camino de pirámides, amigos Así que A ver qué tal nos sale Finche, voltea, voltea, voltea tantito No te vas a caer nada más, güey Alá, el chingo de pirámides Esto es lo que se está construyendo aquí En Somos Cacahuates Como vean Es una arquitectura única Amigos, si quieren Sus casas Dejen aquí Sus números Y nosotros vamos ahí Directamente a construirle Si no tiene techo Si le faltan pisos Si le falta algún baño No sé Lo que sea Se los construimos aquí Yo y mis albañiles Que son muy buenos Mire En un ratito Compré un cuarto Así que ¿Qué va a hacer, güey? ¿Qué va a estar haciendo este güey? Tan loco El celos Güey se va a poner acá Porque no quiero que algún vecino Me despide Que me bañe Porque ya últimamente Nos están acosando demasiado Así que Tapo acá Tapo los lados Oye, oye, oye Bájame del carrito, amigo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Quieres bajar del carrito? Cuánta cámara Ey, córame De bajada, por favor No, no, no Se va con el paseo De cabrón Esto está de locos, amigos Mira cómo está la construcción, güey Miren Miren mi reinado Todo lo que hemos construido A base de esfuerzo De sudor Ahora vamos arriba otra vez, amigos Porque Vas a ir a revisar Vamos a revisar Cuántos albañiles, güey Los albañiles Si van bien Si van bien con la hora Porque de ahí se pueden echar La torta y la coca Y no Eso no es acá ¿Qué torta? Caguamas Son los pinches albañiles, güey Caguamas y Y panqué Así que Acabamos Mi panqué no va Una gran diarrea Oh, oh, mira Oh, mira esto Qué buena, cabrón Estaba acabando la llama, güey Como dice Zague Es impresionante Lo que vemos acá Impresionante Zagazo, mira Mira, amigos Así es como va la llama Mi piñata gigante Miren Qué hermoso es esto A la valla Está quedando mucha llama Qué hermoso es esto, amigos De verdad Ahí se ven Las dos patas Patas traseras Patas delanteras Es hermoso esta piñata En serio ¿Quiénes son los albañiles? Mayro y Chepe, feliz Mayro y Chepe Son felices construyendo Mayro y Chepe Construyendo así Sigan con mis llamas Qué buena Así que yo voy a seguir con mis pirámides Eh, ese güey ¿Qué está haciendo? Dile que me ponga a chambear Eh, ponte a chambear Yo te despido, amigo Dile que haya por material Eso, ve por material Y construye Ya, ya lo regañaste No, no llores No llores Levántate Está llorando No llores ¿Por qué lloras? Hiciste sufrir en las bañil, güey, no mames No, a ver, ve Mira, échate un vistazo a tus pirámides ¿Qué hiciste? Oh, échate un vistazo a mis pirámides Oh, un güey es extremo Así que Dame el extremo Este verga es parkour, güey, no mames Soy parkour Amigos, esto es increíble Esto es algo Maravilloso Mire, ahí va la llama Ahí va la llama No sé qué Es hora de inspeccionar Tu chamba Mi trabajo, si va bien o no va bien Pero yo creo que aguanta la que hay aquí ¡Witcho! ¡No! ¡Win! Voy a inspeccionar mi trabajo ¡Y he muerto! ¡He muerto! Pero bueno, es hora de pasar el control Al maestro Splinter Que nos va a enseñar también Cómo se construye Nogadín Es tu turno Vamos, 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 vamos Ha llegado mi turno, chicos Y pues yo voy a tapar socavón, güey Necesito a mis albañiles Nada más a uno Este... ¡Vos, dear! Por favor, necesito esta ayuda, güey Vamos, ayúdame a tapar socavón, güey Por favor Bajemos por materiales, güey Nos equipemos de material Es hora de empezar a hacer material Mira, mira, güey, mira Así le tienes que dar lo azul, mira, güey Para que... ¡Puta madre! Mira, de envergazo, mira Uno, dos, tres, cuatro Bueno, yo voy a empezar a tapar socavón Pero antes de... Voy a empezar a recolectar también piedra Y también metal Mira, güey O sea, Nogado tiene una agilidad en los dedos De verdad Una agilidad en los dedos No sé Tanto jalarse el ganso Creo que tiene una habilidad única Una rapidez en los dedos Para manejar los controles Lamentablemente yo no me puedo destripar eso Como lo hace él Porque vemos que tiene una agilidad increíble Así que Nogado Está tapando socavón A rompe madre, güey Nos queda cuántos minutos, güey? 36 y me da tiempo, güey 36 minutos nos queda Bye, Rob A la hora que termine Y compa Rafa A la hora que termine Vienen a echarme la mano aquí Para empezar a tapar socavón, güey Esto va a quedar impresionante Como dice el sagazo, ¿verdad? Es lo chido de este juego Yo creo porque No solo puedes construir No solo puedes matar Sino que puedes hacer Tus propios diseños De arquitectura Y de verdad es que es lo padre de este juego Yo no tengo La verdad que lo juego mucho Lo juego muy poco Pero vemos que Nogado Me ha enseñado una etapa de él Una parte íntima De Nogado Que es muy pajero Entonces Ahí va, mira Ahí está el camarada Ahí viene, ya mi camarada Rompe, mira A ver, Nogado Un vistazo allá arriba ¿Cómo va? Un vistazo Dale, dale, dale Tu cámara Chavo, buena, buena camarada Nuestro camarada se llama Buskir Me está echando la mano ahorita aquí Con el Con tapar socavón Tapando socavón Tapando socavón Ya va acabando mi material Mira, güey No mames Quedan 150 De material Prácticamente La rompe madre, mira Y arriba Acabo Acabo Y batería Aquel güey empezó a tapar mal Pero mira Cuánto falta Luego Ya te quedan 34 minutos Para que tapes eso Ya me da tiempo Seguimos con la tapación Tapando Este camarada Empezó a tapar mal Mira Tapó todo eso Ahí, güey No, es que Esa es la altura Que yo lo estoy haciendo Compartir Rafa Y compa Mayro Por favor Apúrense a hacer la llama Para que me ayuden Bueno, así Si da tiempo Mucho La arquitectura Que Nogado Ha hecho En esta Casi 40 minutos Casi ya 40 minutos Construyendo Nogado Sin parar Y vemos algo Increíble Algo maravilloso Vamos rápido Vamos rápido Chavos Dice mi compa Mayro Que ya Ya Tiene Casi Casi Terminada La llama Ahorita voy a subir A echarle el vistazo Ahora le estoy pidiendo ¿Qué pedo? ¿Qué está tirando granadas? Ya creo que este güey Tiro granadas Para allá abajo Ya está A pocos A pocos ladrillos De que no hagas Tapes o cabón Así que Nogado Sigue le echando ganas Sigue con esos dedos Pajeros Construyendo Socavón Porque ya nos falta poco Es increíble Ya está casi Ya está casi lleno No mames Parece de película Eso Se ve muy chido La meta Se ve muy bien Ya casi Mira güey Ya casi Hasta ya estoy sudando Me queda 21 minutos Ya güey Ya casi Ya casi Ya casi Nogado Está haciendo un ejercicio Ahora en sus manos Mental y físico Mental y físico Está rompe mi pinche El cerebro Mira cómo está de loco Ya güey Ya casi Ya casi Mira Está chingón Es un partidito Es un partidito de fútbol Ahí mira Sí güey Un partidito de fútbol Vamos a dar un vistazo ¿Cómo va mi piñata? Voy a subir a ver Cómo está la pinche piñatita Voy a ver su piñata de huicho Porque la verdad Está muy entusiasmada Mira la pinche mega piñata Que te hicieron No mames ¿Eso es una piñata? Sí güey Te vas a ver Es una piñata Con forma de no sé qué cosa Mira Entre cruza de jirafita Mira la trampa Mira la trampa O sea Entre jirafa y burro Entonces Mira güey Mira Mira Y tu trabajador Mira qué está haciendo Mira Eso Bailen Bailen para mí Bailen para huicho Bailen Oh mira Mira Tiene las patas Tienes que hacer una toma Ahí Exclusivamente Cómo ha quedado la piñata Oh qué buena Mira aquí está el chepe Compachepe Voy despacito Ahí está la pata Así es como quedó La piñata de huicho Una piñata que anhelé Que siempre he soñado Solo aquí En Fortnite La dieron Mira güey Es una jirafa Ahí son las patas De la piñata Ahí sale su caca De la jirafita Ahí sale el popó Luego quédate ahí Ahí sale el popó De mi piñatita Ahí sale el popó Ahora luego Nos va a regalar Lo que es una toma aérea Aérea De cómo se ve De la piñata Cómo se ve Socavón Desde allá arriba Ya tapado Y ahí va Negadín Oh mira Qué chido Como se ve Socavón Esto solo lo vas a ver En este especial De Fortnite Aquí en Somos Cacahuates Socavón tapado Mi piñata Ahí va la piñata La voy a hacer Aquí La toma aérea La toma aérea La piñata Qué jirafa Qué jirafa Este pinche socavón Mira wey Mira wey Mira wey Mira wey Tala Chelo compañero wey Socavón Ya está tapado Ya está la jirafa Completada Quiero agradecerle especialmente A estos grandes albañilazos Mayrock Chepe Y vos Que se encargaban De apoyar a Nuega O de apoyarme a mí En construir la jirafa En tapar socavón Y pues Pues sí Hay que sacarle los dulces A la piñata Bueno es hora De sacarle los dulces A la piñata Vamos a ver Buenos disparos Yo creo Bueno Es que no tengo arma Mejor lo voy a destruir Aquí Ahí está A ver Va a valer Voy a destruir La piñata Ahí visto Oh Qué Ah no Tengo que destruir También esto Tengo que destruir Las bases Acá wey Chequen Lo que va a pasar ahora Es inédito Algo que solo vas a ver En Somos Cacahuates Ahí va Ahí va Mi piñata Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Sigue 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 Despacio Despacio Se va destruyendo Y eso es un halcón Que va volando ahí Qué es eso Es mi compa Que viene cayéndose Ahí va Ahí va Ahí va Puta madre La piñata De Gwin Guicho La piñata De Gwin Guicho La piñata De Gwin Guicho No mames No mames Guicho Adiós Piñata Ahora solo vivirás No mames Es mi memoria Bueno amigos Ya hemos llegado al final del video Así que antes que nos vayamos Negado Nos va a regalar esta bonita toma De cómo ha quedado Socavón Totalmente tapado Así que si les gustó el video Amigos Regálenos un like Y si no les gustó También Vamos a la próxima Amigos Yo soy WinWicho Yo soy Dedo Minecraft Núñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñ